Con Ángel Perellia, presidente del Centro Catalá, que se va a hacer un viajecito especial. No vas a estar en Noche de Colectividades en Rosario, pero ¿dónde vas a estar? Voy a estar en Barcelona, en la calle, con la bandera independentista, en la gran V, que vamos a hacer una V de victoria, entre la Diagonal y la Gran Vía, hasta donde llegue. Si ocupa 40 kilómetros, 40 kilómetros. Si ocupa 30, 30. ¿Más de un millón de personas? Seguro que van a haber. Impresionante. No cabe duda, no cabe duda, más de un millón de personas. Una de las manifestaciones populares más grandes del mundo. Y bueno, ya vamos varias después de que nos quitaron el estatuto hace 7, 8 años, que se hizo la primera, y luego empezamos con el tema independencia, y estamos con eso y vamos avanzando. No es una cosa fácil. ¿Con quién viajas? Voy con mi mujer. Y de paso unos días para recorrer Cataluña, ver parientes. Sí, voy a ver a mi familia, tengo gente muy grande ya, que todavía están. A algunos les falta un año para cumplir los 100, nada más una tía. Y bueno, voy a dar un abrazo a todos. Y ahora hace dos años que no voy, hace bastante. Así que bueno, vamos a ver si la pasamos bien y nos vamos a emocionar mucho con la marcha del 11. Que salga todo muy bien. Gracias. Hablamos a la vuelta. A la vuelta de cuento. Y por supuesto nos volvemos a encontrar a fin de año, en noviembre, en la trigésima edición, el 30 aniversario de la Fiesta Nacional de Colectividad. Esa es mentira que fue ayer que empezamos y nosotros estamos de la primera. Éramos nueve. La primera, la primera en cuenta ya estábamos. Así que somos impulsores y sostenedores. Gracias. Y te queremos agradecer públicamente el permanente apoyo, también la buena relación de amistad y de apoyo que tenemos a la cobertura que hacemos todos los años desde Encuentro de Colectividades.com, uno de los portales de NuevaRegión.com. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Chao. Gracias. Y esta fiesta... ¿Está la oportunidad? ¿Por qué señor?